Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. La hermandad está en peligro, ser testigo del evento cinematográfico Resistencia, 28 de septiembre, solo en Sims. Gracias. 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 ¡GOL! 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 Señoras y señores... Un partido de locos. ¡GOL! Verdaderamente increíble. Pero fue como se cuso un entrenimiento. Fue como dale que nos vamos a bañar, es el último que patea. ¡Dale! ¡VAMOS! ¿No? Y lo tiró así. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Señoras y señores, 1-0 ganando. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Se acudó. Salazar. Salazar. Estamos por estar Blas. Hacia toda América. Gana 1-0. Pelota a la izquierda. Ricardo Lagos. González. Largo pelotazo. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Está levantando el juego. La tiene Rambarkos. Largo envío. Abriendo el juego por ese lado. Está por afuera. La pelota la va tomando. La pelota la va tomando pica contado por afuera. Atención. La pelota la va tomando. 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 Carlos Díez. Ricardo Lagos. La pelota para él. Arregui. Largo envío. La pelota. El arquero. La regaló. Limpia. Rodríguez. Waterman. Y abre juego por la izquierda. Para el centro va. El Chibetán. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Viene al centro. ¿Viene? Van dando la pelota al córner. Señoras y señores. Rechazo largo. Va sacando el balón. A dividir. Abre juego. González. Lugarriza. Lugarriza. Allí cortaba. Ricardo Lagos. Largo envío. Ramírez. De largo envío. Qué escapada. Fenomenal. Ramírez. Se levanta la cabeza. Puede ser. González. Lo trabaron justo. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. La marca en el camino. El Chibetán. Pelota larga. Gómez. 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 Ramírez. Limpia. Cierra, Cotito. Buen cierre. A dividir la pelota. Garcés. Allí a dividir. González. Ramírez. Gómez. 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 Caminando la pelota. Levanta la cabeza. Perleche. Eliminando la marca. Atención. Carlos Díez. Se está habilitado y se va. Guaman. El árbitro marca el final. Señoras y señores. No hay más tiempo para esta primera parte. Está ganando. Un tanto es un placer. Sí. Un muy buen primer tiempo. Agradable. Parecía que lo pasaba por encima. El gol iba a ser el punto inicial. El lindo partido. El lindo primer tiempo. El lindo primer tiempo. Lo compartimos con todos ustedes. Un primer tiempo de alto voltaje. Que salió muy compenetrado en el partido. Tuvo un buen pasaje de 10-15 minutos. Y los últimos 20 fueron notables. Por garra. Por empuje. Por insistencia. Hasta que encontró el premio que lo merecía. Creo que los últimos 20-25 minutos justificó. La victoria parcial. Se ha terminado el primer tiempo. El encuentro fue muy flojo. En estos primeros 45 minutos. Pausa y ya regresa más. Disney Plus Mariano te trae una oferta exclusiva. Vas a poder disfrutar de una promo imperdible. Un precio único por tres meses. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Imagina un segundo tiempo entretenido. Imagina un segundo tiempo entretenido. Más abierto. Con los dos equipos arriesgando. Más que nada por una cuestión de necesidad. El envío largo. Garces. Vilches. A sacarlo el balón. A dividir. Carlos Díez. González. Carlos Díez. González. Gómez. Pelota a la izquierda. Caspar Gentile. Carlos Díez. González. Se está militando. Y está. Miró tanto. Que tardó demasiado. Demasiadas dudas. Demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 EL ENVÍO LARGO QUE SE HIZO. SE VA ENTRAR UNA MODIFICACIÓN. SE PRODUCE EFECTIVAMENTE EL CAMBIO. SE PRODUCE EFECTIVAMENTE EL CAMBIO. EVIDENTEMENTE PARA RENOVAR A LOS JUEGORES QUE ESTÁN SIN ENERGÍA A VER SI SE PUEDE CONTROLAR MEJOR Y PARA DAR ALGÚN PESO OFENSIVO PARA SOSTENER EL PARTIDO Y PARA A VER QUÉ DANI PROVOCA A UN JUGAR DE REFERRE. PONIENDO EL CUERPO. LA TIENE RAN BARKOS. HUEMAN. VILCHES. SEÑORES Y SEÑORES. SE HA TERMINADO EL PARTIDO. LO LOGRARON. UN GRAN TRIUNFO. DION TODO POR ESTOS TRES PUNTOS. ASI QUE NO ME EXTRAÑO EL RECONOCIMIENTO DE LA GENTE. Y ESTA ES LA CORRE. HACER UN GOL TEMPRANERO SIEMPRE ES CLAVE. ESO FUE EXACTAMENTE LO QUE HIZO ESTE EQUIPO. Y A PARTIR DE AHÍ NUNCA PERDIÓ EL CONTROL. EL RESULTADO ES JUSTO. NOS VAMOS DIEGO. UN ABRAZO GRANDE. GRACIAS. HASTA CUALTIER MOMENTO. LEN. Gracias por ver el video.